Tenemos el ingreso de la leche y apenas ingresa la leche tenemos una zona de regeneración, calentamiento o de enfriamiento. Tenemos una zona de calentamiento, una celda de solución externa que es la que produce el calentamiento prioritario, después tenemos un enfriamiento por agua y un enfriamiento por agua y hielo y de ahí ya sale la leche. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito más detallado, pero nosotros acá vemos cómo tenemos una corriente de agua caliente, una corriente de agua fría, una corriente de agua y también con esos pasos que lleva la leche. Entonces de esta forma nosotros tenemos cinco etapas en donde cada una de las etapas cuentan con una serie de intercambiadores de placa. Hay una etapa de enfriamiento por agua y hielo muy importante, hay una etapa de enfriamiento por agua, hay una etapa de regeneración, de calentamiento y enfriamiento que son en dos etapas y una etapa de calentamiento. Entonces nosotros vemos cómo hemos configurado nuestro intercambiador de placas con cinco segmentos o cinco etapas donde cada uno tiene una diferencial de temperatura propia. No es que todo el sistema funcione en la misma temperatura, sino que en cada etapa yo quiero brindar una temperatura distinta al producto. ¿Cuáles son las ventajas que presentan los intercambiadores de calor de placa? Bueno, presentan cinco ventajas. Es un mantenimiento muy simple, se desmonta rápido y es fácil para inspección. ¿Por qué? Porque recordemos que estos intercambiadores tienen un espacio de un tamaño pequeño dentro de las placas para dar una buena transmisión. Entonces si yo tengo algún líquido que tenga algo pegajoso, un poquito viscoso, se va a ir adhiriendo las placas, por lo cual yo tengo que abrirlo y poder limpiarlo. Entonces yo necesito hacer una inspección antes de largar el intercambiador de este pasteurizador, puedo abrir, pegar una vista, una revisión, si está funcionando de manera adecuada y cerrarlos. Tiene un diseño higiénico para los alimentos, son de acero inoxidable, son fácilmente limpiables. Rápidamente yo puedo separar una placa de la otra para la limpieza y volver a ensamblarlo de forma muy sencilla. Entonces esto presenta un diseño higiénico, no tiene muchos recovecos, tiene muchos lugares que sean de difícil acceso. Yo puedo aumentar la capacidad de producción incrementando la cantidad de placas, por ejemplo, en estas etapas. Yo acá puedo agregar más placas por cada etapa y de esa manera procesar mayor cantidad de litros, incrementando la velocidad del caudal del líquido que está corriendo por estas placas. También tiene la capacidad de calentar o de enfriar de forma muy rápido, hasta con un grado de diferencia entre el agente calefactor o refrigerante y el producto que yo deseo. Por lo cual es muy alta la eficiencia de transmisión de calor que tienen estas placas. Y calienta muy rápido, por lo cual no tengo que estar mucho tiempo calentando el sistema y perdiendo energía en ese calentamiento del sistema, sino que se hace de una manera muy rápida. Y también lo que tienen estos intercambiadores, que al ser de varias etapas, yo puedo volver a utilizar el calor excedente del producto que va saliendo para poder enfriarlo mediante la regeneración de calor que le voy transmitiendo al producto frío que va ingresando. Entonces el calor del producto que va saliendo en el pasteurizador de la leche, por ejemplo, se la transmito a la leche que está ingresando más fría. Entonces la misma leche, el mismo producto funciona como agente de calefacción en lugar de utilizar un agente caliente. Entonces de esa manera yo regenero la energía, es decir, tomo energía que le brindé a esta leche y esta leche se la está brindando a la salida, a la leche que está ingresando más fría. De esa forma se genera lo que es la regeneración de calentamiento y de enfriamiento. Acá vemos el ejemplo del pasteurizador de cinco etapas, donde nosotros vemos un mosto de uvas, por ejemplo, es muy parecido a la leche. Este es un sistema de refrigeración de dos vías utilizado en el proceso de zumo de uvas. Acá nosotros tenemos una primera etapa donde ingresa el mosto, que es la línea gris. Y la línea punteada es el mosto cuando ya sale enfriado. De esta manera nosotros vamos ingresando el mosto a 38 grados. Ahí tenemos una etapa, que es la etapa 1, donde es la sección de calentamiento. Ahí nosotros estamos calentando este mosto con un equipo de calentamiento que lo lleva a agua caliente a 93, que lo lleva a tener una temperatura final, que es el punto A de 88 grados centígrados. En el punto 2 tenemos una sección de regeneración, ¿por qué? Porque el mosto caliente de 88 grados está retornando y se le baja de 88 grados en esta sección D a 53 grados a ese mosto, que es la línea punteada. Entonces después pasa a una sección 3, que ahí tenemos un enfriamiento con agua corriente que lo baja a 21. Después tenemos el punto 4, que es un enfriamiento a 13 grados con agua fría. Y posteriormente un enfriamiento con glicol a menos 0,5 grados para poder sacar este mosto a bajas temperaturas. De esa forma ingresa 38 grados. Lo que se busca en esta situación es que el mosto a 38 grados suba a 53 grados. Y el mosto que venía de 88 grados pierda su calor hasta llegar a 38 grados, que es decir la temperatura de ingreso del mosto frío. Es decir, el mosto ingresa a 38 grados, toma temperatura del mosto que viene en la regeneración, del mosto de 88, una vez que pasó por la sección de calentamiento con agua caliente, que retorna a 88. Entonces hay una transmisión de calor. El mosto de 88 baja a 38. Y el mosto que ingresó a 38 sube hasta 53 grados. Entonces esa es la etapa de regeneración, porque es el mismo mosto caliente que salió de la etapa esta de pasteurización de este mosto, en donde vemos cómo bajó de 88 hasta 38. ¿Y quién tomó ese calor, ese excedente de energía? Lo tomó el mosto que ingresaba a 38 para subir a 53. De esa manera el mosto que ingresa, llega a 73, llega después posteriormente hasta 88 grados. Posteriormente, este mosto de 38 en agua fría, en agua corriente, llega a 21 grados. Posteriormente, en agua fría, llega a 13 y después llega a 0,5 grados. Entonces de esa manera nosotros vemos cómo estas cinco etapas vamos disminuyendo el calor de este mosto, utilizando diferentes agentes que cada uno puede tener una etapa de temperatura distinta. De esta manera nosotros vamos a ver la eficiencia de la recuperación de calor, que va a ser la diferencia entre los 73 grados que tiene el mosto en el punto D, menos los 38 grados que tiene en el punto C. Entonces ahí vamos a tener un diferencial de temperatura. Eso lo vamos a dividir los 88 que tiene el punto C, los 88 grados del punto B, con los 38 grados centígrados que va a tener en el punto E. De esa manera nosotros lo que vamos a hacer es evaluar la eficiencia, le multiplicamos por 100 y la recuperación de calor dan un 70%. Es decir, que el mosto caliente le provee un 70% de la energía que necesita el mosto frío para poder, o el mosto que ingresa para poder hacer este proceso de pasteurización. De esta manera yo recupero un 70% de la energía que aplico en lugar de estar aplicando un 100% de energía, simplemente tengo que aplicar un 30% debido a que el otro 70% se regenera o se recupera. Los intercambiadores de calor tubular, acá en este caso ya no tenemos placa, sino que tenemos un tubo dentro de otro tubo. Entonces un intercambiador de calor tubular, que vemos en la imagen de la derecha, de la izquierda, superior, podemos ver que es un simple tubo, ahí tenemos el esquema al lado, en la parte derecha, en donde tenemos un espacio anular interno, que es un conducto, es un tubo, y por fuera una camisa. Nosotros por ahí lo podemos ver en los laboratorios, como los refrigerantes de agua, de vidrio, que simplemente un intercambiador de calor tubular es eso, es un refrigerante. En donde entra el fluido A, el producto que a mí me interesa, y sale por el flujo B, que en realidad ahí entra el refrigerante por el fluido A y el B, y la entrada del fluido B y la salida del fluido B, ese es el producto que a mí me está interesando que se enfríe o que se caliente, dependiendo del tipo de intercambiador que tengamos y del proceso que queramos brindar. Después tenemos también los intercambiadores de calor tubulares, o los cambiadores de calor tubulares, en donde tenemos tubos concéntricos, donde acá ya tenemos tres sistemas a la vez. Tenemos un tubo interior, el tubo interior, el más interior de todo, pasa el agente refrigerante o calefactor, tenemos una segunda carcasa que lo va a estar cubriendo, que ahí va a ir el producto, y un tercer espacio donde va a estar de nuevo el refrigerante, es decir, queda como un sándwich. Ahí podemos ver en el tubo concéntrico, vemos la imagen de la izquierda al final, donde vemos ahí que tenemos el tubo interior, el fluido de calentamiento o enfriamiento, en el tubo del medio va a estar circulando el producto, y en el tubo más grande, en la carcasa más grande, va a estar yendo de nuevo otro fluido de calentamiento o enfriamiento. Entonces, es como una especie de sándwich, donde de esta manera vamos a estar brindando una mejor eficiencia del calor, e incluso yo puedo hacer que el tubo de interior tenga un aspecto tipo helicoidal para fomentar o generar turbulencia, y de esa manera generar un mejor mezclado. Entonces nosotros tenemos tubos concéntricos, y necesitamos en poco espacio generar un mayor enfriamiento o un mayor calentamiento, en muy poco espacio, de una manera muy eficiente, utilizo tubos concéntricos. Si no, directamente utilizamos un intercambiador de calor tubular simple. En este caso tenemos los intercambiadores o los cambiadores de calor tubulares, en donde tenemos el sistema de carcasa tubo. Tenemos una camisa exterior, una carcasa, y en su interior una gran cantidad de tubos. En la imagen que nosotros vemos abajo, abajo a la izquierda, podemos ver cómo está ingresando un líquido frío. Ese líquido frío pasa por unos tubos, retorna en el costado y vuelve por los tubos descendentes. De esa manera ya sale caliente este intercambiador. De arriba nosotros vamos a ver que está ingresando otro fluido que genera la transmisión y sale abajo frío. De esa manera nosotros hemos pasado de tener un líquido frío a un líquido caliente y de esa manera los ambos fluidos intercambian dentro de esto, dentro de esta carcasa tubular, intercambian los conceptos térmicos, intercambian los distintos calores. Por otro lado, tenemos la imagen de la izquierda y de la derecha, en donde podemos estar evaluando ahí un funcionamiento. En la imagen de la derecha tenemos dos imágenes, una superior y una más inferior. En la imagen inferior tenemos todo el largo del tubo, en donde ingresa un fluido por la parte derecha, ese tubo, en la parte derecha, en esa cabeza, tenemos un espacio cortado en dos, al exactamente igual que la imagen que tenemos nosotros del lado izquierdo abajo, se encuentra partido en dos. De esta manera un fluido ingresa por el lado derecho y se moviliza frío y sale por el otro lado. Después tenemos otro fluido que ingresa, podemos representar que ingresa más caliente, así en color violeta, y va pasando por las distintas cámaras, va pasando por distintas cámaras y de esa manera va generando su enfriado o su transmisión de calor por las distintas cámaras. Y ya sale, con una diferencial de temperatura, si representamos como violeta que ingresa caliente, ya termina saliendo frío en el otro sector, es decir que le tuvo transmitiendo calor al fluido que iba por dentro de los tubos. Acá tenemos uno de superficie rascada, en donde nosotros podemos ver como la superficie rascada es un tubo concéntrico, es como un tubular, solamente que lo que yo tengo adentro es un sistema que tiene un eje, tiene unos soportes, y esos soportes tienen un elemento de rascado de las paredes internas del tubo. Esto tiene la ventaja de que no se necesita abrir para limpieza, ya que se asegura el raspado del interior para no acumular producto en el sistema, y además genera una mejora en la transferencia, en la transmisión de calor, porque al estar raspando genera que haya turbos, que haya turbulencia, porque el líquido va a estar impactando contra ese giratorio, contra el soporte y contra el rascador, de esa forma se genera turbulencia y una mejor eficiencia del calor al estar girando. Acá tenemos que es un intercambiador de características tubular, solamente que tiene en su interior estos rascadores, para ir raspando las paredes e ir generando un intercambio de calor entre el producto y el exterior, y la carcasa exterior que lleva el agente enfriante, o el agente que produce el calor. Ahí tenemos una imagen de una transparencia con un intercambiador de características acrílicas de forma esquemática para ver, pero generalmente están cubiertos de acero inoxidales para poder tener una carcasa de transmisión. En los cambiadores de calor por inyección de vapor, estos son directos, en los cuales el calor en forma de vapor entra en contacto directo con el producto, y la transmisión de calor es muy buena por efecto de la condensación del vapor sobre el producto. Se puede usar con alimentos particulados, como arroz, dados de verdura o de carne, y en esta situación lo que nosotros estamos transfiriendo es calor, o sea, acá no estamos haciendo un enfriado, porque estamos inyectando vapor que le va a transmitir calor al alimento o al producto que yo esté ingresando. De la figura que nosotros vemos a la derecha, vemos una entrada superior, que es el líquido o finamente particulado, va cayendo, se lo combina con el vapor, y de esa forma le transmite el calor y sale el producto ya caliente. Ahí también vemos en la imagen central, al medio, arriba, vemos cómo está ingresando ahí el vapor a 750 kilogramos por hora, y vemos cómo está corriendo un flujo que lo calienta en esa sección y posteriormente en la siguiente sección se enfría. Eso si yo quiero hacer, por ejemplo, un esterilizado con inyección de vapor, posteriormente lo puedo estar enfriando en las secciones 4 y 5. Vemos que la sección 2 y 3, posterior al ingreso de ese vapor, es cuando se genera la mayor transmisión y hace su acción de esterilización y posteriormente en el 4 y 5 continúa ya enfriado. En la figura del medio, abajo, acá estamos viendo que tenemos un tipo distinto de inyector de vapor, donde entra el vapor de agua y entra el alimento frío, se combina en una cámara y tiene una salida del alimento ya calentado por esas toberas circulares y por el medio sale una zona de mezcla de alimento y de vapor de agua. En esa zona, en esa cámara central, es donde se va mezclando el alimento, se va mezclando el vapor y posteriormente sale el alimento calentado. Es una cámara distinta donde vos obligás en esa cámara a que se mezclen los dos en lugar de la figura que está a la derecha, donde van cayendo y se va mezclando con el vapor que va cayendo. En esta cámara yo lo obligo a que se mezcle y se revuelva para poder salir. La diferencia de entrada y la salida puede ser tan baja como en la desodorización de la leche, donde ingresa 76,7 y sale 82,2. O puede haber una diferencia tan alta, de casi 97 grados, en esterilización de pudines o de panificados, previo a su envasado aséptico, donde a lo mejor pasa de 146,6, de 48,9 a 146,6 grados de temperatura, le transmite el vapor al alimento, entonces lo esteriliza y de esa manera se envasa. Se utiliza mucho para lo que es la cocción de algunos alimentos que necesitan una cocción por vapor y también en la esterilización de los mismos, cuando por ejemplo no se puede aplicar a lo mejor otro procedimiento que lo pueda dañar, como en el caso de los pudines que se envasan, directamente se le da una lluvia de vapor que le sube a 146,6 grados y posteriormente son envasados más húmedos.